Buenas noches, querida familia, amigos, todos. Esta ocasión, este video, es para poder agradecerles infinitamente por todo lo que han hecho por mí, por mi familia, por sus palabras, por su preocupación, por su apoyo, por sus oraciones. Muchas gracias de todo corazón, de parte de mí y de toda mi familia. Para nosotros es muy importante, muy especial y nos sirve mucho en fortaleza, cada una de sus palabras. Bueno, agradecerle a Dios en primer lugar por darme esta oportunidad de poder dirigirme a ustedes y haber logrado batallar, vencer a este virus que ha sido muy fuerte y muy devastador para mi familia y para mí. Agradecerle a la licenciada Rosa Ramírez, que en verdad ha sido un ángel para mi persona, para poder yo estar hospitalizado y poder llevar un proceso con este virus que ya estaba atacándome muy severamente en mi salud. Muchas gracias Rosa, y a todo el personal médico del hospital Hipólito Nanue, C2 que me han atendido muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias al alcalde de mi distrito, que estuvo todo momento presente con sus profesiones, hacia mi familia, a mi persona. Muchas gracias, don Víctor Solceo, por su apoyo, por sus palabras y por su respaldo. Muchas gracias. De igual manera, agradecerle infinitamente a mi familia, que estuvo todo el tiempo, en todo momento, ahí, luchando conmigo, dándome fuerza y fortaleza. De igual manera, a Verónica Díaz, a Yeraldin Rengifo, a Eiso Valderrama, y a todos mis hermanos de la salsa, que para mí son mi familia. Tantos años. Muchas gracias, hermanos, muchas gracias, amigos, familia, por todo lo que han hecho por mi familia y por mí. Les agradezco infinitamente de todo corazón. No tengo palabras, de verdad. Y bueno, espero llegar a cada uno de ustedes. Todos, todos, de verdad, muchas gracias. De igual manera, a Nicole Montoya, que siempre se preocupó por mí en el primer día y sé que ha hecho eventos para poder yo pasar este duro momento. Muchas gracias, muchas gracias a todos mis alumnos, a todos mis alumnos, que siempre me escribieron. No tenía cómo comunicarme, pero he recibido hasta notas en el hospital. Muy reconfortantes, lindas palabras. Siempre sabía que estaban pendientes. Muchas gracias por sus oraciones. Todos, queridos amigos, sé que han sido muchos, muchas personas. De verdad, estoy infinitamente agradecido, al igual que el ángel que está aquí conmigo, mi hermano Oscar Paul Viván Cortés, que no está con nosotros ahora. No hubo tiempo ni para llorar. Está muy mal. Mi hermano resistió, pero sé que está con nosotros y todo el tiempo estuvo conmigo. Para mí fue mi ángel, salvo mi vida y lo voy a recordar siempre con la mejor alegría del mundo. Mi hermano, un gran hombre, un gran padre, un gran hijo, un gran hermano. Una persona emprendedora, una persona caballera, gentil. Muy linda persona, siempre amable, siempre impetuoso, siempre con muchas ganas de apoyar a todo el mundo. Gracias hermano, por tanto, has dejado un gran legado en mí. En mí. Y eso vamos a hacer que todo el mundo recuerde así. DJ Paul Mambo, cuantas anécdotas, cuantas vivencias. También ha dejado su marca registrada de cerveza, Vivanco, Vir. Y todo, todo vamos a, toda mi familia vamos a seguir tu legado y vamos a hacer que tú siempre estés en nuestros corazones, día a día. Muchas gracias infinitas para todos y cada uno de ustedes, queridos amigos. Gracias Dios nuevamente por esta oportunidad. Gracias familia. Y gracias a todos. Aquí estoy todavía recuperándome. Mis polvones están estableciéndose poco a poco. Y bueno, mi fortaleza, mis hijos, son los que me han ayudado a vencer este virus. Cuídense mucho. Doblen sus protocolos. Cuiden a la familia. La verdad, es muy duro ver. Y todo lo que he podido ver en un hospital es muy complicado. No se lo deseo a nadie. Espero que todos estén bien. Este video lo puedan ver. Y puedan aprender que recién estoy respondiendo. Muchas gracias por sus oraciones, por sus palabras de aliento, por sus condolencias. Mi hermano Paul y yo, mi familia completa, estamos enteramente agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Bueno, aquí voy a poner una canción de fondo que se llama El que la lleva, la lleva de Dandén. Es una canción que mi hermano la disfrutaba tanto. Y bueno, quiero que la escuchen, la recuerden. Siempre estará con nosotros. DJ Paul Mambo. Gracias familia. Eo, eo, tú sabes que no tengo miedo Claro que no Eh, oh, eh, oh, tú sabes que no te comentó Vaya mambo, no te quiero